Martín Miguel Sainz Durán, deportista de básquetbol, es su campeón de la Liga Empresarial 2013-2014, tercer lugar en el 15º Olimpiada Estatal Juvenil 2013, seleccionado nacional para la selección de Chihuahua en la Olimpiada Nacional. Participación con pioneros de delicias en la Liga Libasur, del 14 de junio, campeones en adelante.